¿Qué es el Fondo de Desastres Naturales? El Fondo de Desastres Naturales 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 Pasando desde el tema de la prevención de los desastres Del tema de la atención, de la recuperación, de la reconstrucción Por supuesto con esquemas adicionales o complementarios De transferencia de riesgos como son seguros y los bonos catastróficos De transferencia de riesgos que afecta más de la crema 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 de